Con esto nos despedimos, feliz tarde a todos. Gracias, qué gusto saludarles. Este incendio ha causado bastante daño. Los que se llevan a peor parte son los habitantes de todas estas comunidades cercanas. Don Luis, usted como representante de las comunidades de este sector, mencióneme los nombres de los lugares más afectados por este incendio. Buen día. Buenos días. De todas las comunidades de aquí somos 14 comunidades. Y miramos nosotros de que de una u otra manera nunca se había dado este incendio. La semana pasada fueron cuatro días y ahorita con esto se descontroló del todo. Tantos caceríos como las matas, los hutes, limones, primavera, cantadora, planes del Duraznal, todas esas zonas de ahí fueron afectadas. Caballero, ¿con quién tengo el gusto? ¿A qué comunidad representa? Buen día. Ricardo Rivera, buen día. Este, de la comunidad de Planes, Cutiapa, la zona de la Tigre cercana al centro visitante. ¿Les ha causado daño tanto que al grado, pues, peligra la fuente de agua de esta zona? Sí, sin duda. Este es un daño ambiental increíble, lamentable, porque en estas épocas de verano, pues, eso es lo que se provoca, ¿verdad? Ese daño ambiental, tanto para la humanidad como para las especies, ¿verdad? De animales y que esto, sin lugar a dudas, pues, trae hasta enfermedades, porque el humo exagerado y lo que usted menciona, pues, que se reduzcan los caudales de agua de esta zona, que es muy importante, ¿verdad? Porque tanto abastece a las comunidades como también la ciudad capital. Caballero, ¿con quién tengo el gusto, qué comunidad representa y qué le puede decir a las autoridades para prevenir incendios como este? Muy buenos días. Mi nombre es Edwin Ponce, represento la comunidad de La Cantadora. Bueno, yo creo que la prevención siempre es buena, ¿verdad? Ya hay brigadas que se preparan para trabajar en las montañas altas, sobre todo para proteger las cuencas de agua. Entonces, yo creo que carecemos muchas veces de herramientas. También sería bueno, pues, agendar presupuestos para la zona. De eso carecemos que la gente pueda tener su empleo dentro de las comunidades. Pero muchas veces carecemos del factor presupuesto, ¿verdad?, financiero, que las comunidades no tienen esto, ¿verdad? Don Luis, una consulta. ¿Cuántos años tiene de vivir usted y en su experiencia o en su tiempo viviendo aquí había visto un incendio tan grande como este? Yo tengo 15 años de vivir aquí. En el tiempo que tengo nunca había visto, nunca había visto y hoy se fue de las manos porque tanto fue, me da pesar de las aves, todos los animalitos. Y sí me gustaría que, como estamos reunidos nosotros en comunidades, yo soy el presidente de las comunidades. Y entonces, a través de eso, nosotros los organizamos. Y como decían los compañeros, puntualmente es que vamos a girar notas como patronatos para hacerles conciencia de que hay gente que tiene parcelas de tierra y que las mantenga limpias porque el día de mañana esto es lo que provoca los incendios. Ahorita tenemos una reunión con los de la alcaldía debido a que queremos arreglarlo de la calle porque la calle tiene que estar en óptimas condiciones para poder entrar los bomberos y no se les dificulta a ellos el día de mañana, que Dios no lo quiera, pues ya pudieron ver ahorita que se fueron 6.000 hectáreas. Aproximadamente había un volumen de trabajadores entre COPECO, la alcaldía, Amitigra, ICF y voluntarios. Habían 500 personas ayer. Le agradezco su tiempo. Ellos son los representantes de los patronatos de las comunidades, que son 14, específicamente que han sido afectadas por este incendio. En primer lugar, girando una ordenanza y pidiendo que se ayude a decir que se mantenga limpio cada solar a cada propietario que se le haga llegar este comunicado, pidiendo que les arreglen la calle también porque es más fácil para los bomberos y otras instituciones ingresar. Y también hablando un poco acerca de todo este daño que ha dejado un incendio que ha sido calificado, al menos en los últimos 50 años, como el más grande, que según las estadísticas serían 600 o más hectáreas que fueron consumidas. junto a Darwin Rodas, qué gusto saludarles. Buen día.